La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 20 de marzo. Sábado de la Cuarta Semana de Cuaresma. Oraremos por cada una de las intenciones que ustedes nos han enviado. Oramos por el eterno descanso de Francisco Hernández, Rodríguez, Casimiro Robles, Ortiz, Epifania Heredia, Sandy Morel, José Belén, Papo Belén, Antonio Galvez, Giovanni Hernández González. Para presidir la Eucaristía, nos alegra que esté con nosotros el Padre Francisco Alberto Caraballo, de la Parroquia San José Patrocinio, Sector Villa Consuelo, y el Diácono Rafael Antonio Díaz García. Gracias por aceptar nuestra invitación. Puesto de pie, con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Reunimos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Reconciliemos con el Señor, para que podamos celebrar esta liturgia con un corazón bien dispuesto. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu acción misericordiosa mueva nuestros corazones, ya que sin tu ayuda no podemos complacerte por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura del libro de Jeremías El Señor me instruyó, y comprendí, me explicó lo que hacían. Yo como cordero manso llevado al matadero, no sabía los planes homicida que contra mí planeaban. Taremos el árbol en su lozanía, arranquémoslos de la tierra habitual. Que su nombre no se pronuncie más, porque tú, Señor de los ejércitos, juzgas rectamente. Pruebas las entrañas y el corazón. Veré mi venganza contra ello, porque a ti he encomendado mi causa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Líbrame de mis perseguidores, y sálvame, que no me atrapen como leones, y me descarren sin remedio. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Júzgame, Señor, según mi justicia, según la inocencia que hay en mí. Cese la maldad de los culpables, y apoya tú al inocente. Tú que sondeas el corazón y las entrañas. Tú, el Dios justo. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Mi escudo es Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es un juez justo. Dios amenaza cada día. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Ojalá y escuches la voz del Señor No endurezcáis vuestros corazones Ojalá y escuches la voz del Señor No endurezcáis vuestros corazones El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, algunos de entre la gente Que habían oído los discursos de Jesús decían Este es de verdad el profeta Otros decían Este es el Mesías Pero otros decían ¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá Del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Y así surgió entre la gente Una discordia por su causa Algunos querían prenderlo Pero nadie le puso la mano encima Los guardias del templo acudieron A los sumos sacerdotes y fariseos Y estos le dijeron ¿Por qué no habéis traído? Los guardias respondieron Jamás ha hablado nadie como ese hombre Los fariseos le replicaron También ustedes lo habéis dejado embaucar ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende la ley Son unos malditos Nicodemo, el que había oído En otro tiempo a visitarlo Y que era fariseo, les dijo ¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie Sin escuchar lo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron También tú eres Galileo Estudia y verás que de Galilea no sale profetas Y se volvieron cada uno a su casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reverendo diácono Rafael Apreciados hermanos y hermanas Aquí presentes en esta liturgia Y a los que nos siguen a través de los medios de comunicación Esta liturgia tiene ya un sabor Al culmen prácticamente de la cuaresma Paso a paso estamos llegando al final de la cuaresma Cuaresma que es un tiempo santo de reflexión Tiempo de conversión Tiempo de volver a Dios Tiempo de caminar hacia la Pascua Y hoy la liturgia de la palabra nos presenta la figura de Jesús Pero la figura de Jesús que es contradictoria Un Jesús que interpela Un Jesús que cuestiona su actitud Su cotidianidad Porque de Nazaret puede salir algo bueno O sea era un poco la cuestionante de ellos A este lo conocemos Y como es que actúa y habla con tanta autoridad Que hasta los espíritus inmundos le hacen caso O sea la figura de Jesús produce un impacto Y vemos la dificultad que tenían ya los fariseos Y las contradicciones que habían entre ellos Que hasta mandan a buscar los presos Ya la liturgia nos va presentando a ese Jesús Que prontamente va a ser ultrajado A ese Jesús que va a ser traicionado A ese Jesús que va a morir en la cruz Pero ese Jesús que a pesar de los pesares A pesar de las dificultades Está con nosotros Y ese Jesús que va a resucitar Porque es el Dios de la esperanza El Dios por el cual nosotros vivimos Nos movemos y existimos Y que sin Él no podemos hacer nada Pero no olvidemos también Que presenta la primera lectura junto con el Evangelio Que el justo, los hombres y mujeres Que siguen a Dios también tienen dificultad Y también tendrán problemas Y también tendrán tentaciones No crean ustedes que por ser cristianos Que por estar aquí en esta liturgia Que por escuchar esta santa misa No van a tener problemas ni dificultades Eso vendrá y eso es para todos Ahora, el Señor por la fe te va a fortalecer Por tu entrega, por tu generosidad El Señor te va a premiar Y esa es la certeza nuestra Dificultades hay y las habrán Pero confiamos y creemos En la providencia de Dios Amén Presentemos oraciones al Señor nuestro Dios Para que Jesús por todos Dio su vida De la iglesia La gracia de transmitir a los hombres La vida recibida de Él Oremos al Señor Te rogamos, óyenos Para que Jesús Que fue perseguido Fortalezca a los que A causa de su fe Y den su compromiso Por la justicia Arriesgan sus vidas Roguemos al Señor Te rogamos, óyenos Para que fortalecidos Por la palabra de Dios Y alimentados por el cuerpo Y sangre de Jesús Vivamos con sinceridad Y sencillez nuestra fe Y nuestro servicio A cuantos nos necesitan Roguemos al Señor Te rogamos, óyenos Acoge Señor Nuestra súplica Nuestras peticiones Y aquellas que están En lo más profundo De nuestros corazones Que tú bien conoces Recíbela por tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor Amén Por los niños Que empiezan la vida Por los pobres Sin techo ni hogar Por los hombres Que sufren la guerra Te ofrecemos el vino Y el pan Pan y vino sobre el altar Son ofrendas de amor Son ofrendas de amor Pan y vino Pan y vino Serán después Tu cuerpo y sangre Señor Oren Oren para que este sacrificio Que es mío Y también es de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba en sus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Te pedimos Señor Que sea propicio Al recibir Nuestras ofrendas Y compasivo Atraigas Hacia ti Nuestras voluntades Rebeldes Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracia Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Tú que por el ayuno corporal Refrenas nuestras pasiones Elevas nuestro espíritu Nos da fuerza Y recompensa Por Cristo Señor nuestro Por Él Los ángeles Alaban tu gloria Te adoran Las dominaciones Y tiemblan Las potestades Los cielos Sus virtudes Los santos serafines Te celebran unidos En común alegría Permítenos asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del universo Lleno se está El cielo El cielo Y la tierra De su gloria Hosanna En el cielo Bendito El que viene En nombre del Señor En nombre del Señor En nombre del Señor En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Seas por siempre Señor Gloria y alabanza A ti Señor Santo eres Señor Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracia De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Seas por siempre Señor Gloria y alabanza A ti Señor Jesús Santo eres Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y la resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos hace Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuanto participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco Osoria Y todos Los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva La superfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros Hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Y su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Su voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tomes en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedere la paz Y la unidad Tú que vives Y reina Por los siglos De los siglos Amén La paz De Jesucristo El Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu En Cristo Que por su cruz Nos ha hecho el mano Démonos un signo De amor fraterno Cordero Tú que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Y danos La paz Cordero Tú que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Y danos La paz Y danos La paz Este es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos somos Al participar De la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres A mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Lleve nuestra alma Hasta la vida eterna Amén Creo Creo Jesús mío Que estás Real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiera recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Yo siento Señor Que tú me hablas Yo siento Señor Que te puedo hablar Háblame Señor Que tu siervo Escucha Háblame Háblame Que quieres De mí Señor Tú has sido Grande Para mí En el desierto De mi vida Háblame Yo quiero estar Dispuesto a todo Toma mi ser Mi corazón Es para ti Yo quiero estar Dispuesto a todo Toma mi ser Mi corazón Es para ti Por eso canto Tus maravillas Por eso canto A tu amor Por eso canto Tus maravillas Por eso canto A tu amor Te alabo Te alabo A ti Señor Oremos Que tus santos Que tus santos misterios Nos purifiquen Señor Y por la acción Eficaz Nos vuelva Agradables A tus ojos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Queremos agradecer A quienes nos están Siguiendo A través de Radio ABC Vida FM Radio Católica 98.1 FM En los Estados Unidos Por Televida Y por nuestro canal De Youtube Televida Punto Org Punto Do Gracias a las personas Que están presentes En el estudio Juan Agenar Apoyándonos En la proclamación De la palabra De Dios Wilson En la animación Musical Al diácono Rafael Antonio Díaz García Y al reverendo Padre Francisco Alberto Caraballo De la parroquia San José Patrocinio Que ha estado Presidiendo Muchas gracias Padre Por aceptar Nuestra invitación Ahora nos ponemos De pie Para recibir La bendición El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Que la paz de Dios Que sobrepasa Todo anhelo Y esfuerzo humano Custodie su mente Y su corazón En el conocimiento De su Hijo Jesucristo Nuestro Señor Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno De ustedes Sobre sus hogares Y permanezca Para siempre Amén El Señor Sea nuestra fortaleza Podemos irnos en paz Demos gracias A Dios A edificar la iglesia A edificar la iglesia A edificar la iglesia Del Señor Hermano Ven Ayúdame Hermana Ven Ayúdame A edificar La iglesia Del Señor Tú eres la iglesia Yo soy la iglesia Somos la iglesia La arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Santa Misa La Santa Misa Gracias.